Hoy en El Explicador, la generación de frío para la refrigeración y el aire acondicionado tienen un impacto ambiental grave, tanto por la cantidad de energía que involucran como por las sustancias contaminantes generadas. Un trabajo reciente ofrece una alternativa muy atractiva. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, una nueva técnica basada en el entrelazamiento cuántico permite crear mapas internos del protón con una calidad sin precedentes. Esto revela nuevos aspectos de una partícula increíblemente pequeña, pero que a su modo es más vasta que todo el universo observable. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.